Hola, bienvenidos a una nueva edición de Al Día con el DNP. Hoy los saludamos desde la hermosa ciudad de Cali y les presentamos las noticias más importantes de esta semana en el Departamento Nacional de Planeación. Desde la cárcel La Modelo de Bogotá, nuestro director Alexander López y la ministra de Justicia Ángela María Buitrago lideraron la primera jornada de sensibilización del COMPES de oportunidades que busca dignificar la vida de internos y guardias en las prisiones del país. Por invitación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y con la instrucción del director del DNP Alexander López Maya, acompañamos el encuentro de ciencia, tecnología e innovación sobre los usos lícitos de la hoja de coca, Paz y Desarrollo para los Territorios, donde distintos actores estratégicos del Estado, academia, sector privado y sociedad civil a nivel nacional e internacional compartieron sus aportes sobre los avances científicos y saberes locales asociados a los usos lícitos de la hoja de coca. Nuestro subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional, Mario Valencia, participó en el Congreso de Aso Fiduciarias. Allí compartió la visión del DNP en hacer más atractivo e invertir en la economía productiva, beneficiando a todos los segmentos empresariales, desde el campesinado y la economía popular. Junto a Prosperidad Social y la Unidad de Víctimas, nuestro director Alexander López participó en el avance de la construcción del COMPES sobre la política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país. Este documento busca proteger a la población desplazada para que pueda gozar plenamente de sus derechos y así ejercer libremente su ciudadanía. Medellín se convirtió en la sede del V Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas 2024 y el DNP desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, la Dirección de Desarrollo Digital y la Subdirección de Descentralización hizo presencia en este evento y acompañaron las jornadas con temas como tipologías, tecnologías, sinergia, índice de pobreza digital, canasta básica TIC y los avances del COMPES de IA. Así llegamos al final de esta edición de Al Día con el DNP, pero recuerden que pueden consultar toda la información a través de nuestra página web www.dnp.gov.co o también a través de todos nuestros canales digitales. ¡Gracias!